Ahora sus Biblias en Lucas el capítulo 2 y luego vamos a ver también Lucas, perdón, Isaías el capítulo 9, Lucas capítulo 2 verso 8, 14 dice Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres y en Isaías el capítulo 9 el verso 2 y luego el verso 6 y 7 dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos verso 6 gloria a Dios cuando nosotros pensamos acerca de Cristo Jesús y su venida vemos, es interesante cuando el ángel aparece lo primero que le dice es, no temas alguien mencionó una vez que en la Biblia aparece 366 veces la palabra no temas una para cada día incluyendo los años bisiestos no temas Dios no quiere que temamos en relación a Él y su buena voluntad que Él tiene para con nosotros Él quiere que creamos en lo que Él tiene para nosotros y Él envió a Cristo Jesús el Salvador ¿no? Él pondrá su nombre Jesús dice la palabra porque Él salvará al pueblo de sus pecados y Él es nuestro Salvador Dios hecho hombre gloria a Dios y en Isaías habla de lo que Él va a hacer pero cuando nosotros nos preguntamos acerca de para qué vino Jesús para qué vino Cristo al mundo mucha gente uno le pregunta y dice bueno para enseñarnos un tipo de credo para darnos códigos de ética y moral para enderezarnos a todos para empezar una nueva religión para fundar una iglesia la gente tiene diferentes preguntas no estaba viendo haciendo zapping ahora en la tarde en el televisor y estaban haciendo preguntas acerca de Jesús y la gente contestaba diferentes cosas no decía bueno sí sí que estuvo acá en la tierra sí creo pero que resucitó o eso bueno eso no lo creo o que hizo tales cosas o sea que yo no lo creo la gente tiene sus propias ideas pero ¿para qué vino Jesús? ¿por qué vino Cristo a este mundo? bueno la razón fundamental por la cual Él vino es para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia la Biblia dice que por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios separados de la gloria de Dios separados de la vida de Dios el hombre cuando pecó murió espiritualmente y la Biblia dice que la muerte pasó a todos los hombres todos los hombres estábamos ¿cómo decirlo? contenidos en los lomos de nuestro padre Adán de ellos viene toda la raza humana entonces al Adán pecar y al Eva pecar y al entrar el pecado en el mundo todos los demás hijos que iban a surgir toda la humanidad ya iba a surgir como consecuencia del pecado y las consecuencias del pecado ¿cuáles eran? que iban a haber muerto espiritualmente haber estado separado de Dios entonces Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia para que tengamos vida y la palabra vida ahí el griego es bien específico hay vida que es vida biológica bios hay vida que es vida psique de la vida del alma hay la palabra vida que aparece ahí es zoe la clase de vida que Dios tiene vida eterna aleluya que tengamos esa clase de vida que el hombre pueda estar en la capacidad de volver a tener comunión con Dios cuando Adán caminaba en la tierra en el huerto la Biblia dice que Dios caminaba con él anduvo con él caminó con él tuvo comunión con él pero desde que el hombre pecó eso no ocurrió entonces al venir Cristo Jesús a darnos vida y vida en abundancia esta clase de vida que Dios tiene es para que nosotros podamos entablar nuevamente una comunión y relación con Dios al mismo nivel que él ¿cuántos se gozan por eso? él no vino a darnos códigos credos ordenanzas hay cosas que vienen con el hecho de la vida en Cristo Jesús hay cosas que Dios espera y quiere nosotros pero no vienen porque es algo forzoso sino porque va a venir como consecuencia de haber nacido de nuevo de haber adquirido esta naturaleza que es la de Dios ¿no? la Biblia habla de que nosotros fuimos vendidos por nuestro padre Adán al diablo estábamos muertos espiritualmente y los deseos de nuestro padre hacíamos por eso en Juan 8 Jesús dijo vosotros sois de vuestro padre del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer el cual es mentiroso y homicida desde el principio y si nosotros vemos el efecto de la caída de adquirir esta naturaleza de pecado de adquirir esta naturaleza del diablo lo primero que ocurre en la vida del hombre ¿cuál es? caí mató a Abel y cuando lo mató y Dios le pregunta ¿qué es él? miente ¿acaso soy el guardador de mi madre? yo que sé yo no sé nada ¿cuál es la naturaleza del diablo? mentiroso y homicida desde el principio se ve comienza a ver lo que empieza a ocurrir con la humanidad y como el hombre comienza a separarse y separarse y separarse del plan original de Dios pero Dios tenía todo establecido alguna vez ustedes han pensado alguna vez un niño les ha dicho ustedes mismos han pensado si Dios lo sabe todo y Dios sabía que el hombre iba a pecar para que hizo al hombre han pensado eso alguna vez o no porque a pesar de que él sabía eso sabía también que Dios tenía un plan para redimir al hombre por eso es que llama al cordero de Dios o a Jesús lo llama el cordero de Dios que quita el pecado al mundo o el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo o sea ya Dios sabía ahora ¿qué clase de Dios sería el que tenemos si el pecado del hombre lo hubiese cogido por sorpresa no sería Dios pero él ya sabía y por eso es que en Génesis 3 él establece y le dice qué es lo que va a ocurrir en Génesis 3 habla de que pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente ¿no? entre él pondrá enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar ahora él ya está mostrando ahí qué es lo que va a ocurrir va a venir un salvador nacido de mujer pero engendrado por Dios porque si fuese engendrado por hombre sería lo mismo ¿ve? por eso dice la simiente de la mujer y la mujer como mencioné esta mañana no tiene simiente es el hombre el que planta la semilla en la mujer para que se conciba ¿no? entonces cuando habla de la simiente la mujer es que va a surgir de la mujer pero no por ella sola sino que va a ser plantada esta semilla incorruptible de Dios y va a venir a este mundo Dios se va a encarnar esa es la importancia de la encarnación Dios se hace hombre entra a este mundo Dios con nosotros Emanuel Aleluya ¿y para qué viene? para que tengamos vida por eso es que el diablo se jala los pelos cuando ve a Jesucristo caminar y se manifiesta quien es él ¿no? al principio él no sabía por eso es que manda matar a los niños y Herodes manda matar a los niños hasta dos años pero advertió por sueños se va a Egipto ¿se acuerdan o no? entonces ¿qué ocurre? él no sabe está buscando aquí por eso es que como mencioné también esta mañana el ataque del diablo el enemigo a la mujer ha sido a lo largo de la historia siempre ha sido maltratada ultrajada dejada a un lado menospreciada no valorada etcétera etcétera abusada por los ojos ¿por qué? porque el diablo sabía que de la mujer iba a salir el que iba a venir que le iba a pisar la cabeza me dejo entender es el cristianismo empezando con el judaísmo y luego el cristianismo es esto que le da a la mujer un nivel que debe tener como hija de Dios por eso es que la Biblia dice que tanto el esposo como la esposa ambos son herederos a la gracia de vida son herederos están a igual nivel el hombre podrá ser la cabeza del hogar pero no es la cabeza de estar superior a la mujer tenemos los mismos derechos somos tantos hijos de Dios las mujeres todas ustedes las mujeres dicen amén no me han captado todas las mujeres dicen amén estoy predicando para ustedes esta noche entonces pero es la verdad el cristianismo le da el lugar a la mujer todas las demás no todas las demás no ponen cargas una serie de cuestiones tanto es así como mencionaba hay lugares en el África que una mujer está amamantando un bebé y con el otro pecho está amamantando un cerdo imagínense el rol pero el cristianismo hace ese cambio ¿por qué eso? por el encono del diablo porque sabía que la simiente iba a nacer alguien de una mujer que le iba a pisar la cabeza luego Jesús ya sobresale a los 12 años conociendo la escritura pero no es hasta los 30 ya a los 30 cuando cuando se ve esa nube que viene sobre él desciende el Espíritu Santo en forma de paloma no es paloma pero desciende en forma de paloma para que Juan el Bautista lo reconozca y si hay una voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo que complacencia y comienza a hacer su ministerio que el diablo sabe este es y desde ahí trata de hacerle cosas pero no puede tratan cuando habla y predica y comparte y dice que él es el que hoy día se han cumplido esta escritura en medio de usted cuando habla del ungido del Señor dice que lo juntan todos para como para tirarlo al acantilado y no pueden hacer nada pasa en medio de ellos y nadie le toca un pelo ¿por qué? porque no era el momento y porque nadie podía tocar el diablo no tenía dominio sobre él echaba fuera demonios sanaba a los enfermos era algo que él no podía entender finalmente cuando lo lleva a la cruz él piensa lo vencí y fue su derrota porque él tenía que ir a la cruz él tenía que tomar nuestro lugar y él pagó el precio entonces cuando celebramos en la navidad y gloria a Dios resucitó y obtuvo la victoria completa para nosotros pero cuando celebramos en navidad y pensamos ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para que tengamos vida vida eterna y una vida abundante acá en la tierra y nosotros debemos celebrar y gozarnos con ello y hoy día aprovechando este domingo que está cerca a la navidad vamos a participar de la cena del Señor y si nos sugieren pueden traer los elementos el pan y el vino rápidamente vamos a celebrar conmemorar porque cuando uno participa de la cena del Señor como dice en 1 Corintios el capítulo 11 uno está recordando conmemorando lo que él hizo por nosotros uno está anunciando ¿no? su muerte uno está anunciando su victoria uno está anunciando todo lo que él hizo hasta que él venga otra vez ¿no? y dice en 1 Corintios 11 verso 23 al 26 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga él entregó su vida por nosotros entregó su cuerpo para que por su cuerpo y es interesante parte el pan ustedes tienen que entender que lo que él estaba celebrando era la Pascua Judía pero cuando él celebra la Pascua Judía en la Pascua Judía lo que tenían tres panes ponían tres panes por Abraham Isaac y Jacob uno de ellos estaba oculto el de Isaac porque era el que fue ofrecido en sacrificio recuerdan que Abraham Dios le dice que le dé su hijo y como Abraham no le niega a su hijo Dios no nos niega a nosotros el suyo porque entra en pacto y iba a ser sacrificado y Abraham hace una declaración quiero que repartan el pan por favor y el vino gracias nadie participe de ello hasta que lo hagamos todos juntos pero vayan repartiéndolo mientras yo voy hablando pero cuando él hace una declaración profética cuando Isaac le pregunta veo el altar veo el fuego veo todo eso pero gracias donde está el cordero para el sacrificio Abraham hace una declaración profética y dice el señor se proveerá de cordero para el sacrificio el señor se el señor se se proveerá de cordero para el sacrificio aleluya y lo hizo porque proveyó ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero es interesante Abraham no le niega a su hijo a Dios y como están en pacto todo lo que de Abraham era era de Dios y todo lo que de Dios es era de Abraham como no le niega al hijo Dios no nos niega a su hijo a nosotros amén me están oyendo o no entonces nosotros vemos que él celebra esta pascua si nosotros vamos un segundo a Mateo el capítulo 26 Mateo capítulo 26 el verso 26 dice y mientras comían tomó Jesús el pan no y es que toma el pan del medio que toma el pan de Isaac el que iba a ser sacrificado se identifica con que él es el cordero que iba a proveer para el sacrificio toma el pan lo bendijo y lo partió porque su cuerpo iba a ser partido por nosotros porque la Biblia dice que por su llaga hemos sido nosotros curados amén dio a sus discípulos y dijo toma esto es mi cuerpo luego dice y tomando la copa ponían varias copas cuatro copas pero ellos no no dicen nada porque entienden y reconocen lo que está pasando ahí en la pascua judía porque Jesús toma la copa de la redención o la copa que el Mesías iba a tomar nadie cuando celebraban la pascua judía tomaba esa copa pero él toma esa copa entonces los discípulos se dan cuenta porque ellos ya ya saben ya él les había hablado les había dicho que él iba a ser sacrificado que él había venido por todo eso dice tomando la copa la copa de la redención y habiendo dado gracias le dio diciendo bebé de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados Dios dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre entonces el señor jesucristo en la santa cena o en la pascua judía que ahora nosotros venimos a celebrar la santa cena en conmemoración él se identifica plenamente yo soy el mesías yo soy el redentor yo he venido a esto por usted cogió el pan del medio el que simbolizaba a isaac el que iba a ser sacrificado y lo parte lo entrega doy mi vida por usted toma la copa de la redención la copa que se identificaba con el mesías y habla que establece un pacto nuevo con nosotros cuál es el propósito de todo esto que nosotros tengamos vida vida en abundancia que nosotros podamos disfrutar de todo aquello que cristo jesús obtuvo para nosotros él pagó el precio y tomó nuestro lugar él llevó nuestros pecados y nosotros ahora somos o hemos sido justificados gratuitamente en él él llevó todas nuestras dolencias y enfermedades para que por su llaga nosotros seamos curados él se hizo pobre siendo rico para que nosotros seamos prosperados amén y las bendiciones de reconocer el pacto en el que estamos el privilegio que tenemos la bendición que tenemos de participar de la santa cena es que si discernimos correctamente podemos ser fuertes espiritualmente podemos tener salud y podemos tener largura de vida amén así que vamos a participar ahora todos juntos de la santa cena como el señor lo hizo y conmemorar la victoria en cristo jesús el gozo de que él haya venido por nosotros para que tengamos vida y porque al haber creído en él nosotros ahora podemos tener una vida de comunión con él al mismo nivel que él tiene no menos al mismo nivel somos por eso la biblia nos llama a nosotros nuevas criaturas en cristo jesús no de modo que si alguno está en cristo una nueva criatura las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas otra versión dice somos una nueva especie de ser que nunca antes ha existido porque porque ahora tenemos la clase de vida que dios tiene la clase de vida soe que él trajo para nosotros vida eterna amén dice que la noche que fue entregado tomó pan padre bendice este pan y este vino que los presentamos como símbolos de tu cuerpo que fue entregado por nosotros y tu sangre que fue derramada tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí participemos todos del pan asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí participemos todos de la copa así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga aleluya padre te damos gracias por estar en pacto contigo te damos gracias señor porque tú has hecho una obra completa de redención en nuestras vidas tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia y ahora señor nosotros celebramos el hecho de que el haber creído en ti nos da esta vida gracias señor celebramos en estas fechas un año más de tu venida y que gracias a tu sacrificio y a tu obra nosotros hemos sido rescatados redimidos trasladados de la autoridad de la sirena al reino de tu amado hijo estamos en ti y tenemos vida tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia y te damos gracias padre todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe en Cristo Jesús te damos gracias y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén dice una canción aleluya bendito bendito fieles todos abele marchemos de gozo triunfantes hechidos La rey de los cielos, contemplar podremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Aquí es Hijo eterno, del eterno Padre, y Dios verdadero, que el mundo creó. A ser humilde, vino de una madre, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuene el cielo con nuestra canción. Que el Dios contentoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Le damos toda gloria. Le damos toda gloria. Bendid fieles todos, abel en magia. Le damos toda gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. A Cristo el Señor. A Cristo el Señor. A que es Hijo eterno, del eterno Padre, y Dios verdadero, que el mundo creó. El cielo humilde, vino de una madre, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuene el cielo con nuestra canción. A Dios bendición, bendid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Le damos toda gloria, le damos toda gloria, le damos toda gloria, le damos toda gloria, Cristo el Señor. Aleluya, oh te alabamos Señor, te bendecimos a Dios, te exaltamos, aleluya, aleluya, gloria al nombre tuyo Señor. Te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, por dejar tu trono, humillarte Señor, tomar forma de siervo, ser obediente hasta la muerte en cruz Señor, porque viste más allá de la cruz y nos viste a nosotros, aleluya. Te damos gracias, te damos gracias, por habernos traído vida, vida en abundancia, te alabamos, te adoramos, te glorificamos a ti Señor. Aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Una vez más, antes de entrar a repetirse, yo quiero que andemos una vez más, a mi me encanta, háganlo como regalo para su pastor nada más, aleluya. Un segundito, cuando yo estudiaba en los Estados Unidos, en el instituto, allá se acostumbra, no, y sobre todo si hay, si hay, la iglesia es fuerte en esa zona, que se yo, se acostumbra que los de la iglesia van cantando villancicos a los vecinos, ahí en la zona, no, y van juntándose ellos. Entonces, es diferente porque es un país protestante, y sus cimientos, no, claro que ahora es un país medio pagano, no, muchos, no, pero lo quieren paganizar más, pero todavía hay bastante cristiano, no. Entonces, es bonito, y esta canción yo me la acuerdo cuando yo la hice en inglés, no, cuando ya la sacaron, nunca la había escuchado en español en realidad, no, yo la escuché por primera vez en inglés, así que me encanta, no, y cuando la sacaron ya el año pasado, creo que en español, gloria a Dios, una bendición, así que, una vez más, me pueden tolerar, una vez más, yo quiero exaltarlo a él, una vez más, y de ahí ya pasamos a esto, hallelujah, gloria. Amén. 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 con nuestra canción Dios bondadoso gloria en las alturas venid y adoremos venid y adoremos venid y adoremos a Cristo el Señor le damos toda gloria le damos toda gloria le damos toda gloria a Cristo el Señor Aleluya Aleluya, Aleluya le bendecimos a ti Señor te adoramos te damos toda gloria te damos gracias Señor por haber venido a este mundo por haber amado a este mundo tanto Dios Padre que entregaste a tu Hijo Nijerito para que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna Aleluya en el nombre de Jesús todos dicen todos dicen amén amén y amén amén bueno pueden tomar asiento tenemos algunas cositas número uno queremos saber si a alguien le falta ticket todos tienen ticket quien no tiene acá no tienen ticket Alemás Aleluya Alemás hermana Katia no importa Aleluya quien no tenga un ticket levanta la mano acá acá adelante gloria a Dios Aleluya muy bien bueno antes de empezar con con lo del sorteo el miércoles pasado tuvimos una chocolatada y también un reconocimiento a todos aquellos que trabajan en el ministerio de ayudas forma voluntaria sea consejero sea en la célula sea en el sonido manejando esto del audiovisual sea en librería sea en ujeres sean músicos ministerio de niños que más intercesión todo lo que sea hacer algo dentro de la iglesia estén ayudando entonces se tuvo un pequeño presente que son unos jarritos con algo adentro no y si algunos de ustedes de los que está acá ha estado sirviendo en esas áreas no y no 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 pudo venir el miércoles pasaba y no recibió su jarrito queremos que primero estas personas pasen Aleluya ok no sean tímidos ya si si estás acá y no resiste pasa por favor si no ya continuamos con lo con lo otro no no hay nadie a ver hermana por favor no sean tímidos otra más pasa pasa hermana no se preocupe Aleluya venga venga no quiere venir hermano Luis venga usted Aleluya alguien más gracias por su apoyo Amén alguien más nadie más muy bien nadie más a ver Carlos Aleluya Aleluya y se lo das al al notario público acá al ministro Carlos Carrillo para que vea si es conforme hace un ratito un ratito Aleluya y primero vamos a ver estos ratitos acá y después ya la canasta pues con redoble de batería y toda la cuestión muy bien a ver perdón 5140 5140 ahí está Fernando para que tú le mires el número no lo cuides míralo porque si lo cuidas no lo miras acá con el notario público primero Chela ¿puedes venir por acá? a ver 5106 5106 ahí está 5134 5134 ¿tú? paso línea 5134 se me duerme se me duerme acá la 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 ayudante 5101 5101 muy bien muy bien ahí viene 5136 5136 ahí está 5125 5125 5125 5125 ahí está Jorge 5102 5102 5102 512 512 512 512 512 hay bastantes realitos en realidad todos pueden llevarse realitos pero todos ustedes en realidad no quieren salir ahorita ¿no es cierto? porque las grandes al final 5130 5138 5138 5137 5137 la hermana 5118 ¿tú? a ver a ver vamos a chequear ese muy bien no no es conforme no si ya ¿listo? 5109 5109 5113 Carlos 5141 5141 5139 5139 bendiciones 5139 6155 6169 6169 6169 6169 7169